¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unirte, entras al canal, te dice unirte Y pues ahí están los tres niveles y los beneficios que te dan Por el momento, muchas gracias a todos los VIPs Espero que disfruten del contenido que es para ustedes Bueno, este video es relacionado a Stumble El día de hoy voy a probar mapas del creativo No de las personas que me mandan mapas Porque ya no hay mapas, ya nadie, ya lo dejaron Voy a entrar a ver el top, a ver qué tal Espero que no sea un top de arte No me interesa un top de arte, me interesa un top de jugabilidad No ha entrado a Stumble Así que quiero ver, lo primero que vemos es Ruleta de dibujo feo ¡Ruleta! Nuevamente, ruleta de dibujo feo Lo mismo de la pegatina Ahí se van pareciendo las skins Pero en ruleta, otra vez en ruleta La quiero ya Nos vamos directito a la tienda y nos vamos con lo mismo Ruleta 149, igual de estafadora Que la pasada, punto 93 Ok Bueno, esta ruleta A menos de que tengan las gemas Si quieran perder sus gemas Tírenlas ¿Por qué? Porque esta ruleta es totalmente un robo Esta ruleta lo que se carga es de Como es barata, la gente piense que es Como esto Vean, siempre me salen 5 gemas De alguna razón siempre me salen 5 gemas Pero es una ruleta que dice la gente Ay, pues son 149, es muy poquito, ¿no? Y no Y no Nos tenemos con un Animated Armor Nunca la había visto No sé de dónde sea 180 pesos con 3.000 gemas No le entiendo muy bien Animated Armor No sé de dónde sea No sé si viene de la misma colaboración de Dungeons and Dragons La verdad desconozco, pero Pues no es algo que hayamos visto antes Es muy buen skin Pero por 180 pesos, la verdad Jamás Jamás Yo le invertiría más de los 96 O veces en oferta Las bananas El inflable por 2.000 gemas Es que vean ¿De dónde sacan eso? Según yo Se supone que este colorcito es épico No, no, mítico ¿De dónde sacan 2.000 gemas por un skin? O sea Prácticamente casi, casi Son 200 pesos por un skin Sí, o sea Es lo que quiero que Que más o menos valoren ustedes 2.000 2.000 por una sola Skin Lo que quiere decir Casi 200 pesos mexicanos ¿No? O sea 150 pesos No, es que vean O sea Vayan a A ustedes que jueguen a otras cosas Por ejemplo Ahorita los que me recomiendan mucho Brawl Star Vayan a verlo allá Cuánto cuesta un pase Vayan a verlo y cosas así Los beneficios Vayan y cosas Y vean aquí 2.000 por esto Un changuito Me gusta Está bonito Sí lo recomiendo 399 es un precio justo Si esta que es Épica vale 399 Una legendaria vale 599 Una especial Vale 899 Y una mítica 1.200 ¿Sí? Más o menos Una bandera de Pisada de Piratillas Y ya Dice Travesores de Stumble Nueve evento Ok Nos vamos a ver los eventos Dice que Block Dash infinito Nuevamente Block Dash Traps and Tricks Dos mapas de El evento de Dungeons and Dragons Y Travesores de Stumble Las travesores de Stumble Nosotros Estamos divertidos Ok No sé de qué Se me pasean No sé de qué Mapa sean Quitaron el que Estaba aquí De 4 vs 4 La verdad Un muy buen evento Pero Me aparece aquí Talfal ¿Cómo se llama? Este crexino Pero me aparece Mapas al azar Así que Pues no sé No sé cuánto sea El de este Dan una flor Por Terminar este evento Al final de Acabos gratis Aquí Dan nada más Para el pase Y ya En torneos de acá Ya lo volvieron a cambiar Agregaron que Agregaron otro mapa No es el mismito Pero Ahora es solamente Botbash a un solo mapa Este si me gusta Botbash a un solo mapa Ok Y estos dos robotsitos No sé de dónde sean Este Ah pues es de ser de nuevo evento Ok Vamos a ver el torneo Nuevo torneo Se abre nuevo torneo Seguimos con las abejas Ok Sunurai Mi compa El que no sabe escribir Y Ok Motosierra Sentinela Es que yo no sé Dónde sacan tantas Pendejador Pero bueno Ahí está el nuevo pase Del torneo El nuevo pase del torneo Así que Se supone que duraban más niveles ¿No? Siempre fueron 15 Duraban más ¿No? Pero bueno Ahí está el nuevo Se acaba de abrir Justamente Por eso están estas dos ¿Cómo se van? Estas dos simbolitas Y preciosas Imágenes ¿Sí? Y acá de este lado Tenemos el torneo Choque Se llama así Torneo Choque Primero Rochure Tetris Y al final El de Mr. Beast Dance Dance Mr. Beast Así le digo yo No vale más Como se llame Ok Noticias Travesuras de Stumble Ok Muy bien Y dice Chopitazo favorito De Stumble En el concurso de videos Ok Un concurso de videos Otra vez Muy bien Entonces de plano A lo que vine A lo que te truque Le hecha Yo voy directamente A los mapas Destacados Va Dice The Art Sheet Fice Edit Ok Lo jugamos Un solo mapa Y todos desactivados Ok Entonces si ¿No? Si era así Ok Espero que si Pero bueno Vamos a calarlos Vamos a probarlos Y ya les digo que tal están Para que los jueguen Si aún los juegan ¿Por qué? Porque esta parte del bug Supongo que ya está Morida Morida Por no decirlo bien ¿Verdad? Ya está Totalmente abandonada No A nadie le interesa Ok Me agrada Tiene su Obviamente su parte estética Al final Pero no hay nada Que influya No hay nada Que influya Aquí Ok Línea recta Pero brinque Que brinque Aunque muy bien Nos vamos moviendo Poco a poquito Ok 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 Vamos Vamos Está bien Me gusta Me agrada Me agrada Me agrada Este movimiento Sensual A la gal Me agrada Lo que me agrada más Es que en cuanto te caes Te elimina Y eso es lo que debería De tener muchos niveles Que en cuanto te caiga Te vayas directito Para el lobby Para la plataforma inicial Para que no te haga perder El tiempo Con la caída Ok Ok Me pegó Pensé que no iba a poder Pero bueno Ok Y aquí Y aquí ¿Cómo le hago? Ah Ya Ah La bestia Eso es lo que no me gusta Una sola plataforma Muy lenta Una sola plataforma Muy pero muy lenta Ok Ahora si la tomamos bien Ok 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 Muy bien Está muy bien La bestia Si me hubieran regresado Hasta allá La verdad La verdad No me hubiera enojado La verdad No me hubiera enojado Porque hubiera sido Como un Un estilo De trampa O sea Hubiera estado bien La verdad Hubiera estado bien Hubiera estado excelente Por way Ok Caímos A los pies Veo Atrás Atrásito Ok Uy Muy rápido Ok Vamos 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 Está bien Está bien Aquí lo entiendo Allá Esperamos que baje Esta plataforma Se ve muy bien La verdad O sea Es de El creador De los que Le están metiendo mano A los niveles de estumbre No supongo Por eso tiene su Su bonito arte Su modelaje Luego No Que burro Que burro Se me cae donde me deja Pues es que también Como voy a adivinar O como voy a adivinar Si no se ve la meta Muy bien Ahí está Yis Muy buen mapa La verdad Este Es nivel pro O sea No nivel pro De dificultad Sino nivel pro De edición Buen mapa La verdad Bueno mapa Yo creo que ustedes Ya lo jugaron Pues este Está fijado Desde hace como 30 años O no sé Si lo cambiaron Pero Está bien Está bonito Está bonito Ok Seguimos con otro Este se llama Aukindon De Elcio www.chicasbonitas.com www.chicasbonitas.com.org.mx.com Así que venga El segundo El segundo Vamos a ver Que trae de habilidad Que trae de Ok De dificultad Ok Pero no vi la meta Me perdí la meta Otra vez Ya se ve Cómo funciona esto Hay que siempre fijarse Atrasito Dos caminos Hola Hola Ok Caemos Seguimos Ok Hasta aquí No No apareció Nada de dificultad De dificultad La verdad Aquí Otra vez Dos caminos Ahora vamos Por derecha Los otros Están de adorno No hace nada Realmente Ok O sea Los giratorios Están de adorno Ok No Que wey Que wey Siempre dice Que le atino No le atino Ok Vamos Miguel Que saquen una silver gal Silver gal Silver gal Ok La sombra La sombra Me confunde un poco Pero No Es que hay bien Toqué por la sombra No veía ni más No veía nada Ok Eso me gustó Eso sí me gustó Para que vean Hasta ahorita Hasta ahorita ha sido La mejor parte De este nivel Esa ha sido La mejor parte Del nivel Aunque sea Un pequeñísimo Detail Me agradó Me agradó Me agradó Me agradó Ok Allá pues era La misma parte No Pues era la torre Vamos a subir aquí Pues más bien Tengo que Ok Aquí Aquí ya estuvo Lo dificultoso Aquí esto viene Si era para acá O era para frente Ah la bestia Atrevendo checkpoint Estaba regresando O lo estaba haciendo Bien Estaba haciendo A ver Tremendo Chico Ok Sube Sube Que sube No se es para allá O no se Son lo mismo Son lo mismito Son lo mismito Pero Uff Esta 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 buena Esta Dificultad Esta muy Muy buena Lo malo es que Si me caigo Me va a regresar Un montón Uff Se me va a acabar El tiempo Porque no ha pasado Demasiado largo Y Nada más me he equivocado Una vez He caído Una vez en sus Garras Ah Ah Marshall VT Ok Ah No Ah La bestia Este Este parece que fue creado por uno de ustedes La verdad Este parece que fue creado por uno de ustedes Con sus checkpoints Inexistentes Con sus checkpoints Inexistentes La verdad O sea Me caigo por un error En la parte Como en el clímax Se dice así En el clímax Del nivel Y me haces Regresarme todo Uff 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 Errores Cualquiera ¿No? Pero Lo va a hacer un salto Pues no sé que tan preciso sea Pero A menos yo que batallo Mucho con estos Vean No le atino No le atino Se mueve el tiempo Ok Ala Súbete 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 Ok Creo que llegaba más cuando me puse ¿De qué lado que aquí? Ve más Ve no más No hombre No 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 Esto sí le restó muchas cosas Le restó demasiadas cosas Yo le doy un En arte le doy un 8 de 10 Y en cuestión de jugabilidad Le doy un 4 De 10 Y no es que un 3 O sea Supongamos que Esa es la parte más De dificultad ¿No? O sea Esa es la parte que más dificultad Tiene de tu mapa Y me va a hacer recorrer tanto Si fuera un mapa normal Como de otro juego ¿No? De cualquier juego que tú quieras De eso se trate ¿No? Como ¿Cómo decirlo? Como Geometry Dash Hay partes donde es el clímax Donde es lo más difícil Es lo más interesante ¿Verdad? Y tienes que regresar De eso al principio De modo así es el juego Pero aquí Tienes un tiempo límite Tienes un tiempo límite Muy bien Aquí dice ¿Qué dice? Shogun Master Muy bien Vamos a jugarlo Shogun Master Vamos Vamos bien 50-50 50-50 Uno pasado Uno no Vamos a ver ¿Qué podemos conseguir con este? Vamos a ver ¿Qué podemos conseguir con este mapa? ¿Por qué? Uf Ok El arte Muy bien Se lo toman muy en serio Aunque yo la verdad En cuestión de Del arte Pues no No me fijo yo Pero creo que pues todos Todos los que lo hacen Creo que quieren destacar mucho En eso Ok Hay uno yo te di Uy Ok Por el espador No, no Subí ¡Hala! Que clavado Vean 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 Si hay muchas cosas Por subir ¿Es por ahí o qué? A la oeste ¿Ven su grado de dificultad ahí? Tuvo su grado de dificultad ahí Yo todavía pensaba que era por los botoncitos La verdad En el arte 9 de 10 Pues Tengo una figura así grande Todo mucho tiempo La verdad es Muy buena En dificultad 6 de 10 5 de 10 No está difícil la verdad No está difícil Pero Yo creo que lo que hay que batallar es en En esa parte del Trampolín que Pues Está y no está No sé Está y no está Pero muy buena El mapa la verdad Ese me gustó Me gustó Así que Ok Vamos Seguimos adelante Vamos con el tercero Que se llama Optimus Prime De Randall ¿Ho? Randall Randall me recordó Al del recreo Randall me recordó Al del recreo Vamos 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 Ok Deberían de ponerle también En los mapas personalizadas Otro samurai Otro estilo samurai Perdón Deberían de ponerle también Este Miniaturas ¿No? Para que todos vean sus mapas En verlo Vamos a verlo De perdido Para Que se vea Ok Tremendo trabajo Muchas horas invertido en eso La verdad Ala Y me caí Muchas horas invertido en eso No sé si horas Pero pues lo más seguro Es que sí ¿No? No sé No sé Yo para mi Mi mapa Me la invertí Muchas horas Pero Por hacerlo compacto Y a la vez Rápido y difícil Ojo Pues yo no lo distumbre Y aquí se lo pase bien Tremendo Tremendo Ok A ver aquí Este aquí Este aquí Oh Súbete Gal Súbete Gal Te dije que no Enceraras esos tenis Tremenda Tremenda La Gal Ah Gal, Gal, Gal Ok Nos ponemos En mero en medio Del barrotón Ok Supongo que es un checkpoint Tremendo clavado A ver si es cierto Si Ah Así No No Ese ya no fue mi error Eso si no fue mi error Eso es un clavado Porque quiso echarse un clavado Gal Ok Oye Oye Ok ¿De aquí tengo que brincar el bloque? Si No veo Ah Eso es lo que me gusta Aquí Aquí se alcanza a ver Ok Ahí se alcanzó a componer ¡Hala! Voy a andar Tratando de comentar Lo de que se alcanzó a componer Porque No se veía nada Tremendo El Rats Ok Vuela Gal Uy Ya lo tenía Ya lo tenía ahí Clavadito ¿No me rebota la mema? No No me rebota la mema Brincolín Trampolín Subo que subo Me atoro ahí Ok Checkpoint Otra vez unos barrotones Ah Me topo en la mema Ah ¿Qué haces ahí? Se va a acabar el tiempo Corre legal Corre legal Ahí Lo veo Lo veo Porco ¿Dónde es? Ahí ya vi Una flecha Porco de perdido Allá dentro Toda esa parte del nivel No se ve ni nada Esa parte del nivel No se ve Nadita Eso sí es un error Luego Vamos a ir para acá pues Ah Que clava Uf Que buen clavado Me metí Es que si No te acuestes Gal Gal No te acuestes Gal Y si Con lo mismo Debería de ver Un botón aquí De automunición Ya Si ya no lo pudiste hacer Ya o sea Si voy cayendo Y quiero recuperar mi checkpoint Quítame los emotes Aquí no me ocupan los emotes Los emotes No Porque la gente que crea su nivel Los crea sin emotes Así que todos debemos De andar sin emotes Pero por ejemplo aquí Pa Ya Se acabó Se acabó Reinicio Y otra vez empezar Eso quita tiempo Pero por eso les digo Que está ¡Hala! Está morido Este tipo de Este apartado De Del creativo Se ve que no le meten Muchas cosas Muchos mejores Para que la gente Se anime A seguirlo jugando Es que porque Se atura ahí Siempre brinca ahí Siempre se desliza La gal ¿Qué onda gal? Entonces se faltan Unos papos nuevos Yo te los voy a comprar Pero pues aguanta Deja que me paguen Deja que me paguen Mami Deja que me paguen Aguanta Aguanta Péchele ganas Tú Aférrate Con las uñas Me va a acabar el tiempo No lo voy a completar Cuartan como 10 segundos ya Ya lo sabía Ya lo sabía Tiene sus partes muy buenas De estética 9 de 10 Pero de dificultad No es difícil Es extenso Yo digo que un 6 de 10 5 de 10 Lo único que Vuelvo a lo mismo Es que Mejoraría demasiado La experiencia Si Estumble Me agregar aquí Un botoncito Como un botoncito Por ejemplo En Vamos a jugar el último Se llama Esminosaurio Ok Vamos a darle Por ejemplo Cuando juegas Parkours De minecraft De minecraft Te dan un cuadrito Botoncito Un controlito Y lo aprietas Cuando quiero regresar al menú Y cuando quieras reiniciar Desde Desde el principio No sé De nivel Aquí es lo mismo Dame un Tremendo trabajo Tremendo trabajo Un anestesista Uff Estesista Uff No quiero verlo Porque hay que reconocer el trabajo Y casi me caí Tremendo marcial Gracias por caerte Gracias por caerte Tremendo trabajo La verdad Digis Que Que buen trabajo Nada Nada Le usó ojito moviéndose Nada Wow 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 La verdad Muy bueno Muy bueno Pero bueno Les decía En En ese tipo de juegos Ah Que haces En ese tipo de juegos Lo que pasa es que Puedes Tú reiniciar Desde el principio Y ya O sea Para no perder tiempo Mientras caes Mientras vas subiendo Cosas así O sea Cosas de los mapas Que Pues ayudan mucho Al nivel A A no ser tediosillo Pero pues esto es lo que le falta aquí Es lo que le falta aquí Y les digo Lo tienen muy olvidado Los destumble No sé cuántos creadores haya que Realmente sigan haciendo esto O sea Que su contenido sea esto Pero En cuestión de herramientas de creación No sé si les hayan puesto más cosas Pero lo que sí sé Es que Para el que lo juega Aún faltan muchas cosas Para el que lo juega Aún faltan muchas cosas Como el Como el Mario El Mario No ¿Cómo se llama? Hola Este ¿Se fue el nombre del Mario Que estoy jugando? Mario Maker Perdón Mario Maker Te da la opción de Ponerle que está bien O que no te gustó O sea Si es como trolecillo O cosas así O sea Sabemos que estumble Se copia de la mayoría de las cosas En este video Hago público Que sé cuál va a ser La siguiente colaboración Aparte de las tortugas ninjas Les ha puesto lo que quieran A la bestia Que ya sé No Me dice demasiado ¿Cuál va a ser la siguiente colaboración? Va a ser con Avatar Se los ha puesto Con Avatar Korra La leyenda de Korra Se los ha puesto Después de las tortugas ninjas Se los ha puesto Después de las tortugas ninjas ¿Por qué? Porque todo se está copiando De Fortnite Se copiaron el pase Se copian las colaboraciones Y pues yo que juego los dos Pues ya Ya sé lo que sigue ¿No? Pero les digo Si te copias tanto de los demás Pues agrega las seis cosas ¿Qué tan difícil es Ponerle calificaciones aquí? ¿Qué tan difícil poner El botón de reseteo Mientras vas cayendo? No, está bien Ya sé que no hay No quieres que vaya para allá No te enojes No más por eso me quemas No más por eso me quemas Y esto de los deslizamientos Me sigue pareciendo algo Uff, también O sea Se me hace que está medio olvidado Pero Pues creo que a nadie le interesa Entonces están jugando Están jugando los eventos Por las skins O jugando Eh Torneos Oh, puerco Pues se está agarrando vuelo Ya ves Porque si no no llego Ah Pero pues no sé Estumble Estumble Está estancadísimo La verdad Está estancadísimo Y no por eso hay que buscar Otras Opciones ¿Es para aquí arriba? ¿Es para allá abajo? ¿Es para acá no me quiero quemar? Ok Láser Ok Ok Aquí No entiendo Es por la orilla Sobre A ver Hay tu peorilla Y me quemé ¿Por qué? Ok Ahí, ahí, ahí Ok Es un bloquecito No sé si Para ayudarme Simplemente Simplemente Para ponerlo ¿Veis bien? A la bestia A la bestia A la bestia No sé No le entendí al último Disicultad 5 de 10 4 de 10 No está difícil Pero es que son muy extensos Y la gente Es que la gente que los pasa Sus creadores los pasa Porque ya sabe Qué debe de hacer O sea La gente Ya sabe Qué debe de hacer Ya sabe Cuál es el El simple ser de eso O sea Ya sabe Por eso no batallan Pero por ejemplo Otra persona como yo Que apenas está Intentando averiguar Cómo pasarlo Y tú me pones Una cosa que no entiendo O que no la he visto O que no lo veo bien Más La pérdida de tiempo Que me das Junto con tus estructuras Tan grandes Es algo De pérdida de tiempo Es mucha pérdida de tiempo Ok Voy a ver lo de No El otro torneo Quiero ver qué Qué torneo es Para que obtengan su skin Vamos a jugar una Voy a ver si alguien entra Voy a ver si alguien entra Para simplemente darle La oportunidad de De ver el evento Nada más quiero ver el evento Quiero ver qué es Si son en mapas de eliminación Si son en mapas de carreras Etcétera Etcétera Pero Pero Vamos a verlo Ok Pues me sale Block Dash Nuevamente Block Dash Salvando esto Cuando va a ser Que tomes en serio Láser Dash Láser Tracer Y le des el lugar Que merecen Lava Land Que son los mapas Por los que todos Empezamos a jugar esto ¿Cuándo será ese día? Me pregunto yo Espero que sea pronto Porque ya se te está yendo El tren Otros juegos están tomando Más y más Y más Impulso Y tú te estás quedando Y tú te estás quedando Muy 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 Atrás Porque tus colaboraciones Vienen de colaboraciones De otros Tus mapas Están cada vez más Estancados Tus ideas Están cada vez más Estancadas Ok Ok Muchos del evento Muchos del evento Es decir Aquí tiene Tiene esa Skin Ok Porque tiene rayos Así que hay que sacarlo Hay otro que trae Tetris Perdón Hay otro que trae Tetris Vamos a ver quién es Pues el Frank Hay que aguantar Hasta el final Se le regalamos el Frank Se la regalamos al Frank Pero pues hay que Hay que llegar al final Ok Ya sacamos a todos Muy bien mi Frank Pues es toda tuya Yo no voy a intentar Es una saladilla Ahí Y pues no Vamos a ver Todas del Frank Todas del Frank No quería competirla La verdad No quería Como se dice Pues simplemente Ganarla No me apetecía ganarla Ni competir por ganarla Nada más quería ver De qué se trataba Quería ver De qué se trataba Esto Y ya vi Y ya vi Según yo Van a ser mapas de eliminación Porque me ponen este mapa Y aparte sale Block Dash Ok El torneo que está bueno Es este Siento que este es el mejorcito Para que se distraigan De Block Dash O sea Siento Siento que es el mejorcito Y Bot Bash Pues a menos de que tengan ganas De que los emoten Y de que los emoteros Nos traigan A pan y agua Nada más Con puro emote Pues va a estar complicado Pero La verdad Es un buen Buen evento La verdad Es un buen evento Así que venga Vámonos pues Yo me retiro Muchas gracias por ver el video Si les gustó Que volviera al creativo Y quieren que cree otros mapas Con todo gusto Gracias por acompañarme En todos los directos Gracias en verdad Así que bueno Cuídense Y hasta luego